Bienvenidos, nuevo vídeo, bueno no, nuevo vídeo no, primer vídeo, ¿vale? Primer vídeo del, de, de este nuevo canal que, que voy a crear y bueno y vamos a hablar de un poquito del Real Vídeo, ¿vale? Que el Real Vídeo es mi, mi equipo favorito y, y pues quiero que lo se ve en poco, tengo aquí el, el coso Y bueno, vamos a ir viendo, viendo un poco, bueno pues el Real Vídeo actualmente, la jornada 36 de Liga de 42, quedan 4, 4, 4, no, 36, joder, 6, 6 jornadas de Liga, 6 fines de semana, un mes y medio de Liga y estamos bien Bueno, estamos a, a 3 puntos del, del séptimo, estamos en playoff y, y bueno, Girona que está a 4 puntos de nosotros La Girona que tiene muchos partidos difíciles, pero nosotros también, o sea, nosotros tenemos que jugar contra las palmas Que es el, que es el, que es el séptimo Joder Y, y bueno, este fin de semana jugamos contra el Alcorcón Un Alcorcón que está recientemente Descendido de la Liga, de la Liga Smart Bank Eh, va último, así que, en teoría debería ser un partido fácil Sin Bueno, ahí están Eh, con 4 victorias consecutivas Y bueno, pues Tiene que Tiene que seguir, bueno Eh Luego nos toca en casa contra el Mirandés, lo iré, lo iré a ver Vale Eh, a las 4 de la tarde El 30 de abril De 2021 Oluvido juega contra él Eh, Mirandés, joder, que no se No entraba Que ahora mismo creo que va Décimo quinto Por Decimo cuarto Bueno, decimo cuarto con Con 46 puntos Bueno Tenemos 11 puntos más Tampoco son tantos O sea, que ahora mismo Oluvido pierde todo Sin embargo Gana todo si se pone en playoff O sea, eso Pero bueno No sé, bueno Que iremos viendo Iremos viendo como va Un poco la liga El siguiente partido Lo Lo juega fuera de casa Si no me equivoco Contra el Mala Contra el Mala El partido es contra el Mala Fuera de casa Y bueno Intentaremos ganar lo antes Lo antes posible Lo mejor posible Bueno Un Málaga que está haciendo una Mala temporada Para lo que es bueno Para lo que suele ser el Málaga El Málaga club de fútbol Y bueno Podemos ganar Lo que digo Estamos en una buena racha Si ganamos un gol con el Mirandés Ya es un Un puesto más para estar en En playoff Para acabar en playoff Pero bueno Bueno Como hay 10 ganas Pues Cada partido es cada partido Y Y si puede ganar Y si puede perder ¿Sabes? Y Bueno Jugamos el siguiente Contra el Zaragoza Gritaré ahí En casa Jugamos en casa Joder Jugamos en casa Contra el Contra el Zaragoza Y bueno Un partido A priori fácil Pero no hay que No hay que confiarse El Zaragoza está Baja Baja Media Baja 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 Con la racha Estábamos El Vista Jugando bien O sea El Vista Jugando muy bien O sea Yo se lo pido Luego El partido Difícil Ahí está Nos toca En la penúltima jornada Contra la Unión Deportiva Las Palmas Una Unión Deportiva Las Palmas Que ahora mismo Goga 3 puntos Por debajo nuestro Y hay que ganar 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 Los 4 partidos Que nos quedan Para ir bien Jugar contra las palmas Por poder Permitirnos Más bien Perder el partido Y contra El Vista En casa Y ahí Sentenciar Nuestro pase A playoff Intentar ganar Ahora mismo Mi porra Para Para esto Los 3 primeros No se puede decir Nada O sea Nada Nada Pero es que Nada Mira Eibar primero Con 68 Segundo Almería Con 67 Tercero Real Pequedolid Con 66 Luego ya El Tenerife Y el Girona Y el Bidais Se van mucho De los De los 3 primeros puertos Y no No creo que lo consigan No creo Estamos a El Bidais Mismo Está 11 puntos Es lo mismo Del 1 el 6to Y del 6to el 14 O sea Pero bueno Intentaremos ganar Todos los partidos Que nos quedan Son partidos Muy Muy complicados Voy a subir un poco A la cámara Ahí va Son partidos Muy complicados Y son partidos Que ganan O sea Es fácil Si ganamos Bueno Vamos a repasar Un poquito La La plantilla Que viene siendo Del Del Nuevo Real Obviedo No se si llamarlo Nuevo Pero bueno Real A ver Espérate Que se me vea Ah es que Me tengo que poner así Vale Pues Tenemos A Bruja Bastón Hugo Rama Javi Mía Rodri 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 Tain Que no lo veo mucho Juego Contra el Sport Dino Es que no lo veo mucho Borja Sánchez Gastón Bruxman Que Gastón Bruxman Viene el Panamá Si si Estaba viendo ahí La equipación Del Del León Femeníes David Costas Que viene el Celta Carlos Isaac De la cantera De la liga De Madrid Jorge Pombo Eric Kirka Johnny Montier Un joderazo También Que viene De la cantera Del De la leti Creo Víctor Álvarez Víctor Rozal José María Ngeresola Mosa Pierre Cognou Luis Míl Dani Calvo Tío que este No tengo Bueno Oven Yo me voy a cagar En esto Oven Tomeu Mateus Y Paco más Bueno pues Javi Mier Javi Cueto También está por ahí Mangel Que debutó Contra él Contra el Contra la sociedad Deportiva Va Ibar Cuando jugamos En casa Bueno son Son datos Que a lo vido Me interesa El cupo Es un Muy gran Entrenador Y creo que Está yendo Una temporada Muy 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 buena Muy buena La vida Sociedad Anónima Deportiva Es el Rado vido Y bueno La vida Que llega Con muchas Con muy buenas Víperes Vamos a ver un poco Os voy a hacer un resumen De todos los partidos Que van a ir viniendo Y Vamos a darle Bueno pues Aquí está A ver si podemos Escuchar Ahí Ahí Bueno ese partido Fue un empate Para nosotros Y bueno Pues De los aficionados Del Oviedo Fallecidos Durante la campaña 2020 Ahí A ver Y el gol De Viti Muy Muy bien Muy bien Muy bien Y ahí Y el gol De Samu Ben Para Marcar El El gol Que bueno Y el Viti Me dio un 3 Primeros Puntos Mucho Bueno pues En el mete Carrillo En esta jugada Y estamos Podiendo salir Y bueno Da el gol Pueden dar Un jugo En ese momento Pero bueno Es gol Vale Y lo vemos Y aquí Mano de Pies Cogío Y gol De tu gol Vale 189 Creo que es Marca Pies Cogío Bueno pues Como vemos Se acaba el partido Oviedo 2 Luego 2 Bueno Partido que ha habido Todo el dominio del mundo Pero fue ver Al campo Y bueno Primer partido De Ciganda En esta nueva temporada No dice nada mal No dice nada mal Y bueno Yo os puedo contar más El Oviedo es Es el Oviedo O sea Es una sensación De Es una sensación De Podría Mucha gente Que es hincha Del Madrid Del Aleti Del Barça Pues Bueno digo Vale Muy bien Eres hincha Pero no sientes los colores Porque un Madrid Un Barça Un Aleti Muy bien Estás en Champions Y dices Bueno Que gane la Liga Es una emoción De que gane la Liga O que gane la Champions Que gane algo Pero es que es el Oviedo Pero un Oviedo Que está Que subí a segunda A primera Un Oviedo Que estuvo muchos años En primera Un Oviedo Que fue ninguneado Por un Real Sporting Pues que Ahora mismo Si le preguntas A un madrileño A un catalán O a un Sevillano Andaluz ¿Qué equipo Manda más En Asturias? Te dicen El Sporting ¿Por qué? Porque el Sporting Es el equipo Que más recientemente Ha estado en primera No Si no me equivoco Fue la campaña 2015 O 2016 2017 De 2015 2016 2016 2017 Fueron las campañas Que el Real Sporting Estuvo en primera Ahí fui yo Al campo Al palco Del Real Sporting No soy del Sporting Pero bueno Me han invitado Y ahora Una mierda No, no Hay que decirlo El palco El palco Del Oviedo Es Malo 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 O sea Nunca he estado Pero Me gustaría ir Pero Tiene que ser Porque claro No es lo mismo Estar en un palco Del Madrid Que estará en un palco Oviedo Pero bueno El Oviedo Intenta por luchar Intenta luchar Por subir Oviedo 2 Luego 2 Y hoy El domingo que viene Se juega Al gol con Real Oviedo Nos vemos Señores Y señoras Un abrazo Y no hay tregua No hay tregua No hay tregua